Es posible que propietarios de vivienda, ahogándose en pagos hipotecas altas, hagan encontrado una línea de vida. Cientos de consejeros de NACA, la organización sin fines de lucro, se encuentra en el centro de convenciones de Atlantic City. Están ayudando a prestamistas a poner sus gastos en orden. La solución al fin, una modificación de préstamo gratuita. NACA tiene contratos legales con prestamistas principales del país, como Banco de América, Wells Fargo y mucho más para bajar el interés hasta el 2%. La misión es ayudar a mantener a propietarios de viviendas que están luchando en sus casas. Miles ya han logrado recibir pagos hipotecarios bajísimos. Mi historia es un poco diferente a la de todos los demás. Yo llevaba 30 meses sin pagar mi casa, yo estaba en foreclosure, yo peleé en la corte por mi casa. Traté de arreglar con el banco por cuenta mía, pero el banco no me solucionaba. Vine aquí ayer y hoy me voy para mi casa sabiendo que me han hecho una modificación de 1.487 a 1.364, el cual en este momento yo puedo pagar y quedo current en el momento, quedo al día. O sea que mi casa ya no se pierde. NACA llama a esto un ahorratón de 24 horas. Este programa está abierto a personas con una sola propiedad y deberían de traer los siguientes documentos. ¿Prueba de ingreso por los últimos 30 días? Si trabaja por su propia cuenta, traiga los últimos 6 meses de estado bancario y su estado de hipoteca, el mortgage statement. Estaremos hasta el martes a la medianoche. Visite www.naca.com para más información. Visite www.naca.com